acá retiramos la butaca así podemos aspirar bien ahí y le vamos a limpiar los tapizados sólo la butaca delantera se retiramos por el tema la humedad así le va a secar más rápido acá ya aspiramos el piso de este lado pueden ver a veces con una muy buena aspirada no es necesario limpiarle el piso a fondo si tiene mancha así pero si no con una buena aspirada puede salir ya limpiamos pedaleras también bueno a ver qué te parece esta butaca cómo está y así va a quedar me la diferencia viste que un abismo como quedan no por ejemplo te quiere hacer esta después la otra le va a decir pero qué pasó le pusieron una butaca nueva al auto no es sólo que limpiamos una sola entonces lo que se recomienda generalmente limpiar las dos o también limpiar los asientos traseros bueno así está este motor en un rato te muestro cómo va a quedar esto cuando hacemos limpieza de motor también bien se limpia el capó limpiamos todo bien a fondo un rato te muestro cómo queda después de la limpieza de motor recordá que le damos un aerosol para ahuyentar las ratas porque ahora en el invierno se viene el invierno se viene lo frío y que hacen las ratas buscan el calorcito y usted me va a decir hoy no yo en mi casa no tengo ratas pero usted sale a la calle se va a trabajar el motor calentito viene la rata se le mete le come los cablecito le come todo y tiene tremendo problema entonces le damos a ese aerosol para evitarlo finalizando el volvágen limpieza motor lavado exterior paneles de puerta la casa de la casa botacas delantera techo las botacas los asientos traseros no lo hicimos miren la diferencia entre uno y otro Gracias.